el lado sean bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer la reseña de este hermoso reloj que ven por aquí les voy a dar explicaciones de cómo conectarlo de cómo usarlo todo por favor vean el vídeo completo porque si me preguntan algo que yo ya expliqué en el vídeo no sólo voy a responder en los comentarios traté de responderle todas las dudas que me dejaron en el otro vídeo en este vídeo el paso a paso de cómo conectarlo yo hace días que los clips que van a ver a continuación hace días que lo grabé he estado usando el reloj les tengo que decir que se siente de mejor calidad no es un plástico como fofo como el anterior es un light ni como el anterior este me gusta no se ha rayado la pantalla todavía se siente como pesado como que de verdad tienes un reloj en la mano me hubiese gustado que esto fue un poquito más grande pero está bien lo que pasa que tres años soy gran alta pero está bien se siente bien no creo que no lo mencioné en el vídeo pero es algo muy muy importante estos relojes no son a prueba de agua no pueden fregar con él no se pueden bañar con él si está lloviendo quítenselo porque se van a fundir el primero así fue que se me dañó este que le tengo por aquí porque juan se bañó con él y se jodió el segundo todavía está bueno el sunlight porque juan casi no lo usa en la baña con él ni nada y eso es eso lo dice en las especificaciones no son a prueba de agua no lo intentan porque van a joder el reloj de los tres este es el que más me gusta y como este es el vídeo que voy a hacer las felicitaciones sólo voy a hacer una que ella cumple el 8 de junio muchísimas felicidades gus espero que la pases muy bonita ya está casi casi aquí tu cumpleaños espero que la pases muy bien ella es uno de los canales que siempre me apoya ya sube también contenido de velcro y pues nada vamos a empezar bien aquí están las partes aquí este reloj del plástico y este es el cargador tiene aquí los dos puntitos lo que vamos a hacer es abrir esto así para combinar aquí esta parte que se ve aquí de dos puntitos lo vamos a tratar de meter aquí encaje bien para cerrar entonces le vamos a poner un cabezal tengo por aquí y vamos a llevarlo a la carga listo fue súper fácil sólo encajarla fue sólo encajarlo ponerle el el cabezal que no lo trae este cabezal es mío entonces ponerlo a cargar lo vamos a dejar aquí por dos horas cargando y ya luego volvemos bueno ya lo desconecté y lo voy a sacar de aquí ahora con mucho cuidado abrimos por aquí para sacar el reloj presionando este botón y sale entonces ayer cuando lo conecté el reloj como que prendió quedó prendido desde ayer ahí está pero normalmente cuando el reloj tú lo conecta inmediatamente enciende no tienes que hacer más nada si no enciendes porque o no está cargando bien o tiene algún fallo pero ya que está prendido cuando tú lo va presionando así no sé si se ve ahí va cambiando las cosas siempre todas las funciones del reloj tú las activas por el teléfono entonces el siguiente paso después de haberlo cargado es descargar la aplicación es la misma del reloj anterior que vimos en el canal se llama esta fit pro entonces la vamos a instalar hay dos formas de instalarla también hay otra duda este esta aplicación también aparece para iphone está disponible para iphone las puedes buscar así fit pro en google play o en apple store y aparece si no el manual trae un código de barras puedes escanear inmediatamente te aparece la aplicación ok estamos dentro de la aplicación entonces vamos a darle a vincular dispositivo aquí ahí está buscando y me aparece esto vamos a darle dice conectando con esta opción bluetooth no hecha usted tiempo no he hecho vamos a esperar a ver qué nos dice creo que ya se conectó vamos a chequear cuando te vas a dar cuenta cuando está conectado al teléfono al celular cuando te pone la hora cuando se actualiza la hora porque la hora se actualiza si estás conectado a una aplicación y ahí está son las 8 y 41 y el reloj tiene la 8 y 41 cada ajuste que tú le quieras hacer al reloj viene desde el teléfono eso es muy importante que lo sepan todo lo que le vas a la vibración en el modo sueño el contador de paso todo todo lo vas a hacer desde aquí vas a ir personalizando todas estas cosas y otros otras preguntas hicieron también mucho con el otro la otra reseña que hicimos fue sobre si recibe notificaciones y si si recibe notificaciones pero sólo para recibirlas de whatsapp de mensajes de llamada pero no puedes contestar las desde el teléfono sólo la vez la notificación creo que eso es importante también mencionarlo aquí está notificación de mensajes aviso de llamadas aquí puedes ver todas las notificaciones que puedes recibir la puedes activar pero sólo va a vibrar no vas a poder hacer más nada que ver la notificación por ejemplo de llamada permitir permitir notificación de sims no sólo me interesa notificación de facebook de twitter de light y de whatsapp yo sólo voy a ven les dan los permisos y de instagram vamos a permitir aquí también te da otras opciones que no a mí no me interesan pero ahí ustedes la tienen dicen reiniciar el dispositivo eso no es necesario tomar fotos remotas eso si tú activas esta función lo que vas a poder hacer con el reloj poderte tomar fotos en el teléfono obviamente esto se va a servir como un control remoto déjame yo ponerme eso mira yo le di aquí y ya está aquí en cámara ve entonces yo tengo el reloj vamos a ver ahí tira una foto le di aquí y tiro como una foto el celular como que la pantalla mira un tres dos uno fotos bien a ver me llegó una notificación de whatsapp o qué chulo qué chulo mira este está más moderno si está más moderno ahí no lo vamos a poner ahora a ver cómo se ve puesto entonces tenemos aquí ahí volvió a vibrar oye pero vibra fuerte vibra fuerte wow vibra fuerte mira y tiene la notificación de whatsapp mira qué chulo oye entonces aquí tiene de modo no molestar brillo de iluminación de pantalla para ver si la quiere más brilloso menos brillosa quiero la pantalla hacia ti de la muñeca para arriba para iluminarla pues sí vamos a hacer eso déjame ponérmelo y ahí lo tenemos me gusta porque estaba como pesado se siente bien en la mano se siente de buena calidad esto es un rojo oscuro un azul intenso no es negro aquí está me gusta mucho normalmente para que se prenda la pantalla sólo tienes que girar la muñeca así pero ahí no veo que está pasando que no pasa pero igual con que presiones aquí se prende pero debería cuando haces así prenderse pero bueno vamos a seguir explorando un poquito más las funciones de aquí por si quieres probar tal vez puedes poner una alarma en el reloj para que te despiertes recordatorios y pues en deportes puedes personalizarlos sobre los pasos del deporte que quieras hacer todo eso ya eso es la personalización sólo es sentarte un rato y a explorar la aplicación también tienes un manual creo que ya les dije todo lo básico a mí éste hasta ahora de los tres que hemos visto en el canal este es el que más me gusta lo único que me molesta que él por lo menos el rojo cuando uno le hacía así así prendía la pantalla este no prende no sé por qué pero bueno ahí está se ve muy bonito muy bonito me encanta ahí está pero toda su vida sobre el reloj lo recomiendo les digo hasta ahora es el que más me ha gustado de los tres que he probado en la campaña 10 que es en la que yo estoy yo vi que hay uno de level que está en promoción no se ve de tan buena calidad sinceramente pero ya vamos viendo vamos viendo este es del catálogo de saison este vino en campaña 9 espero les haya gustado el vídeo por favor déjenme su like y suscribanse nos vemos en la próxima bye